Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este lunes 3 de junio. Arrancamos la semana, comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El plan Infocant comenzaba el pasado 1 de junio con el objetivo de reducir al máximo el número de incendios forestales desplegando a 3.000 trabajadores y 249 medios sobre el territorio. Llega la edición 16 de las tradicionales jornadas literarias en Egin, desde este martes 4 de junio hasta el viernes 7 de junio que contará con cuatro autores. La figura encargada de los vinos en un restaurante es muy importante para ofrecer al comensal algunas de sus referencias. En este Día Internacional del Sumiller hablamos con Carmelo del restaurante frontera de Tobarra. La fiesta del Corpus Christi declarada de interés turístico regional llenó las calles de la ciudad de un manto multicolor con alfombras de serrín elaboradas por los vecinos, cofradías, hermandades y diversos colectivos. Seis centros educativos de Egin pasean por las calles de la ciudad en bici por segundo año consecutivo para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en torno también al Día Mundial del Medio Ambiente. En la tercera bicifestación de Egin se reivindicó una movilidad activa y segura que ayude a reducir el número de coches en las calles del municipio por bicicletas, patines o patinetes. Lucía Navarro Cuesta inscribe su nombre en el Palmares de la Copa BTT de Sacío Albacete. La eginera ha demostrado con esta victoria en la décima edición de esta prueba que el futuro está asegurado en la categoría sub-23. La campaña de incendios del Plan Infocant comenzaba el pasado 1 de junio. Este año, según el Gobierno regional, la campaña contará con 3.000 trabajadores y 249 medios desplegados. Efectivos y medios sobre el terreno, tanto terrestres como aéreos. Se destinarán 112 millones de euros para mejorar la eficiencia y la eficacia en la extinción de incendios forestales en las más de 6.000 hectáreas de montes de la comunidad autónoma. Y lo más importante, como siempre, es la prevención. Durante toda la época de riesgo alto estamos preparados, tenemos medios de prevención a través de patrullas, móviles, casetas de vigilancia y en cuanto sale un humo, detectamos el humo, lo ubicamos y nos desplazamos. Hacemos una valoración sobre su potencial, esto es, la cantidad de hectáreas que puede quemar y así despachamos o movilizamos medios adecuados a la potencial del incendio. El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha somos los directores técnicos de extinción en los incendios hasta el nivel de gravedad B y excepcionalmente C. Luego, conforme va aumentando la gravedad, somos jefes de sector o jefes de equipo. También hacemos la investigación de incendios forestales y en invierno hacemos que se cumpla la legislación en materia de incendios, así como el resto de legislación. La labor de los bomberos forestales requiere dedicación, esfuerzo, requiere preparación e información y también una parte muy importante de vocación, porque nos enfrentamos a escenarios difíciles a veces, pero también resulta muy satisfactorio el trabajo. Llega la edición 16 de las tradicionales Jornadas Literarias en Ellín desde este martes 4 de junio hasta el viernes 7, que contará con cuatro autores. La primera que visita la ciudad es Nuria Pérez. Mañana comienza a inaugurar las Jornadas Nuria Pérez. Nuria es publicista, es periodista y esta es su primera novela, No tocarás. Lo que pasa es que Nuria viene del mundo de la publicidad y tiene un podcast que se llama Gabinete de Curiosidades, con el que ganó el premio Ondas en el año 2022 y nos va a intentar desvelar un poquito de esta su primera incursión en el mundo de la novela. Las jornadas continúan el miércoles con Lucía Chacón, le sigue César Suárez con sus ensayos y cierra las jornadas Rosa Rivas. Tendremos a Lucía Chacón. Lucía Chacón ha sido una improvisación, por así decirlo, porque teníamos a Vanessa Monfort en cartel, con la que hemos trabajado los culés de lectura, pero bueno, por un problema personal, lógicamente entendible, pues no ha podido venir y en su puesto va a venir Lucía Chacón, con la que también tendremos una historia muy bonita en torno a las máquinas de coser y a las historias que se hilan en torno a ello. Y al día siguiente tendremos a César Suárez. César Suárez tiene dos ensayos bastante llamativos, uno acerca de la vida de Sorolla y otro de Paco de Lucía. Y cerraremos jornada con Rosa Rivas, que tiene una extensa biografía y bibliografía en el mundo de la novela policíaca y detectivesca. En el Salón de Actos del MUS tendrán lugar estas jornadas literarias a las 8 de la tarde, abiertas para todos los públicos. Todos los días a las 8 de la tarde será la charla con los autores y después habrá una firma, tenemos puesto de venta y el autor podrá firmar y podrán charlar con él todos aquellos que puedan asistir. Para nosotros este evento es uno de los más importantes que realizamos a lo largo del año, es tener muy cerca autores que son bastante reconocibles, todos van a estar yendo y viniendo de la Feria del Libro de Madrid, les pilla entre medias y es una forma de acercar esa literatura a los autores, los hemos trabajado en los clubes de lectura, los hemos tenido expuestos en la biblioteca y nos consta que muchos usuarios se los han llevado y los han leído y eso es lo que pretendemos, que haya un feedback con los usuarios. La figura encargada de los vinos en un restaurante es muy importante para ofrecer al comensal algunas de sus referencias. En este Día Internacional del Sumiller hablamos con Carmelo del restaurante Frontera de Tobarra para conocer más sobre este mundo. En el 92 mi hermano decidió entrar a la cocina y yo me tuve que quedar con la sala y cuando ya intenta trabajar a un nivel X, pues hay que formarse y hay que dedicarse a lo que realmente te apasiona. Entonces yo me quedé con la sala y la sala requiere el vino, requiere el servicio, requiere todo. Yo estoy en la Asociación Castellano Manchega de Sumelieres y vamos, vamos, tengo diferentes, me falta el grado superior de Sumelier, los demás sí los tengo y el día a día es lo que de verdad te forma en el mundo del vino, probando, probando y probando. En todos los cursos que nos dan, nos dan los aromas a canela, a tabaco, a cuero y demás, pero ¿tú sabrías decirme dónde están el vino esos aromas? Porque yo, aún después de mucho tiempo, conforme vas entrando ya es cuando los notas, pero a base de probar y de probar y de ver. La práctica y el probar diferentes vinos te da la habilidad de conocerlos mejor. También el Sumelier indica que el mejor vino es el que te guste. En Frontera tienen una buena representación de los vinos de la comarca y de diferentes rincones de España. Nosotros tenemos una muy buena representación de nuestra tierra, vinícolamente hablando es Jumilla y geográficamente hablando es La Mancha, entonces tenemos muchas bodegas de heladeo de Jumilla, muchos vinos de La Mancha, algunos riberales del Duero y grandes pagos, algo de Rioja, tenemos vino de Utiel, tenemos vino de Alicante, tenemos vino de Requena, Bullas, Murcia y Extremadura. En ese tema tenemos mucha suerte, porque aquí viene todo el mundo, prueba y vente y vente y prueba y danos y ponos. Entonces, en ese mundo no es que tenga que ir a probar a ningún sitio, es que realmente tenemos grandes proveedores que vienen a traernos y que nos dan a probar y que nos dicen y realmente es como de verdad encuentras cosas fantásticas con unos precios asequibles y que están muy bien puestos en el mercado. A mí lo que me encanta y me gusta mucho son las bodegas muy, muy, muy pequeñas, donde como nosotros en las empresas pequeñas los dueños están muy involucrados y hacen grandes tesoros, que no están puestos a nivel de marketing en el nivel que tienen, pero que ahora es cuando te los puedes beber, porque están intentando colocarlos en el mercado. Hay una micro bodega en Albatana, que se llama Doble de Pérez, que es espectacular. Tiene un petiverdo muy bueno, tiene un verdejo que se llama En Contacto, que es espectacular, con una tirada muy pequeña, que ahora mismo están, cuando lleguen arriba al mercado, os acordaréis de esta fecha y diréis, madre mía, el vinazo aquel. Ahora mismo se puede empezar a degustar por unos precios asequibles, muy buenos. En cuanto a referencias de vinos, este restaurante toarreño cuenta con más de 150. Nosotros tenemos 132 referencias de tinto, tenemos 17 de blanco, 3 champán, un espumoso de la mancha y 4 de ladeo de cava, espumosos también. Además, el sumiller aconseja cuánto pagar por un vino en tienda y en restaurante y da a conocer cómo funciona la oferta y la demanda de este producto. El tema de los precios influye en muchos factores, influye cuánta demanda hay, cuánta producción hay, pero es cierto que hay vinos, si a una cepa habitualmente se le sacan X kilos y el dueño de esa viña dice, pues mira, yo le voy a dejar un kilo de uva, pues con un kilo de uva se puede hacer el vino que se puede hacer. Por supuesto, todo eso está muy meticulosamente escogido, ese vino no puede valer como si de una cepa salieran 5 kilos de uva. Es así. Pero todo influye en la oferta y la demanda que haya. En tienda, depende mucho de qué te gusta a ti. Un vino más masticable, como yo le llamo, que puede ser con nuestra uva, que es la monastrés, la carnacha tintorera, todo eso. Todo es que hay que empezar por decir qué queremos. Algo suave, algo más potente, algo... Entonces, en función de eso, yo soy partidario siempre de no gastar en un restaurante más de 25 euros en una botella de vino y no gastar en tienda más de 10. Porque hay, claro, todo eso hay que conocer en el mercado y hay que saber esto o lo otro. Pero hay vinos extraordinariamente buenos por esa rama de precios que yo te he dicho. Hacer vinos de calidad para que se asienten en el mercado. Cármelo valora la situación de la comarca. Lo que es cierto es que hay que volcarnos a hacer cosas de mucha calidad y partiendo desde el primer agricultor. El agricultor quiere que le paguen muy cara a la uva y luego viene la industria que tiene que elaborar eso y ponerlo en mercado. Todo eso lleva unos costes. Entonces, hay que crear un buen producto desde el campo para que cuando llegue allí cueste la mitad en elaborarlo. Entonces, teniendo el grano como tenemos aquí de Monastres es muy fácil hacer, que de hecho ya se están haciendo. Hace 50 años hablaba de un vino de Jumilla y era el vino cabezón, peleón, no sé qué, pero ahora hay grandes caldos espectaculares con lo que se está produciendo. Muchas veces se conoce más por lo que se habla en la calle. Entonces, si me hablas de la familia Gil de Jumilla, cualquier cosa que pongan en el mercado está vendido. Los pequeñitos pues les cuesta mucho más. Están haciendo, yo diría que mejor el producto que la grande bodega, pero hay que invertir un poco más en ponerlo en el mercado. Pero como tal, ahora mismo en nuestra tierra tenemos unos excepcionales vinos de, sobre todo tintos. Hemos mejorado mucho. Ahora mismo se apuesta mucho por la calidad. Y la calidad hay que pagarla lo que valga. Ya está. Ayer se vivió la fiesta del Corpus Christi aquí en Ellín, declarada de interés turístico regional. Vecinos, cofradías, hermandades y diversos colectivos ellineros cubren las calles de la ciudad por donde pasará la custodia con alfombras de serrín, llenándose la localidad de un manto multicolor y espectacular, que será destruido al paso de la procesión del Corpus Christi. Además del suelo, las calles son decoradas con altares, toldos, balcones y arreglos florales que engalanan el recorrido. Además, año tras año, la procesión del Corpus es escoltada por los niños que han tomado la comunión. Y en el ámbito regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha hecho declaraciones al Canal Europa sobre los temas que afectan a la región y de los que dependerá el voto en este 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo, por supuesto, el agua y la tecnología para mejorar el abastecimiento. Por ejemplo, la tecnología de la desalación, que hoy por hoy, Europa se puede plantear tranquilamente un objetivo, dos en realidad. Uno muy claro, que para beber no falte agua nunca. Cuando hablo de beber me refiero al uso industrial, al uso urbano, a lo que es la mecánica, a todo lo que no es agrario. Para beber no puede faltar. Y para regar, que es el 90% del gasto del agua, es el 90 al 80 y tantos por ciento del gasto del agua, para regar hay que hacerlo de otra manera, mucho más eficientemente, intentando no subvertir la naturaleza, es decir, no arreglarlo por fontanerías, esto no es una estrategia de fontanería. Se podría conectar todas las redes, eso es estupendo, pero eso es suponer que sobra agua en algún sitio, cuando en realidad las civilizaciones se han ido construyendo, se han ido en torno al agua. En cuanto a la política agraria comunitaria, García Page aboga por la reducción de la burocracia. Europa ha ido creando una burocracia, yo llevo muchos años en administración, la burocracia es como una planta trepadora, que si tú no la podas todos los años, va creciendo, va creciendo, se autoalimenta, se inventan procedimientos, eso supone más personal, sabemos de qué va, cómo funciona. Y yo creo que se ha creado un aparato burocrático que a veces decide por los políticos y que reduce por completo los márgenes de decisión que se pueden tomar y que la gente espera como ciudadanos que se tomen. De manera que sí, yo creo que un gran objetivo es flexibilizar no solo la PAC, sino el entramado burocrático que es realmente, a veces angustioso. Una de las asignaturas pendientes en Europa son las medidas para abordar el cambio climático. El cambio climático está presente, no es una cosa ajena, hay gente que nos niega todo, de hecho en Europa el mayor riesgo que tenemos de cara a las próximas elecciones generales es que se cuele un grupo importante a modo de caballo de Troya, que realmente lo que quiera es desmontar la Unión Europea desde dentro, es lamentable, porque esos caballos normalmente, como dice la propia leyenda, no se conocen, no se ven. Pero algunos ya sabemos de historia como para saber qué puede pasar. Para optimizar recursos, el presidente regional ha puesto como ejemplo el trabajo realizado en Castilla-La Mancha para optimizar esos recursos. Esta es una región en la que estamos aprovechando muy bien el terreno, porque donde no tenemos cultivo, que tenemos mucha potencia en la despensa agroalimentaria, tenemos placas fotovoltaicas que además tienen la ventaja de atraer otro tipo de industrias. Le pongo un caso. Toda la nueva economía que va vinculada al dato, inteligencia artificial, eso va a ser no menos del 20% de la economía mundial a la vuelta de muy poquitos años, 3-4 años, que requiere de un consumo de energía altísimo, esas plantas se están planteando estar en Castilla-La Mancha, entre otras cosas, porque tienen la alimentación renovable inmediata, porque tenemos suelo, y porque al mismo tiempo tenemos infraestructuras. Y eso nos mete a una región como la nuestra, de cabeza, en dos de los tres grandes elementos de competitividad económica de la economía futura. Seis centros educativos de gym pasean por las calles de la ciudad en bici por segundo año consecutivo para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en torno también al Día Mundial del Medio Ambiente. Con salida desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario, centro organizador, han recorrido las calles de la ciudad para ir recogiendo a los otros colegios para llegar al Parque Municipal y hacer lectura del manifiesto. Manifiesto Bicitur Egin. Somos los alumnos de SAFE Nuestra Señora del Rosario. Lideramos este Bicitur porque este curso en el programa Agenda 2030 estamos trabajando en movilidad. Además, es un proyecto compartido con otros centros de la provincia, llamado Sobre Ruedas. Hoy, precisamente, hacemos esta actividad en todos los centros participantes de la provincia. Este Bicitur se desarrolla dentro del programa Municipal de Educación Ambiental. En este Día Mundial de la Bicicleta, para que la población visualice que hay otra forma de moverse y no contaminar. ¿Por qué defendemos que hay otra forma de moverse? Porque queremos una ciudad con menos humos o gases invernadero. Más habitable, con menos ruido, donde los niños y niñas podamos ir al colegio andando o en bicicleta más seguros. Estamos convencidos de que el uso de la bicicleta ofrece libertad. Queremos agradecer a todos los centros que estéis participando en este Bicitur. Pedimos un aplauso para Zeyn, Nuestra Señora de los Dolores, más conocida como Capuchinos. Zeyn, Isabela Católica. Y es Ispizuá Belmonte. Cruz de Mayo. San Rafael. Y es Melchor de Macanaz. Save Nuestra Señora del Rosario. Muchas gracias a todos y hasta el próximo año. Además, desde el centro organizador han querido hacer entrega de un diploma a Raquel Lucas, monitora de medio ambiente. Yo quiero ser muy rápida. Y como han dicho en el manifiesto, muchísimas gracias por participar en el Día de la Bicicleta, en esta actividad de movilidad en nuestra ciudad. Pero yo, como este año el Colegio del Rosario ha sido de donde hemos partido y hemos organizado, pero en nombre de todos los centros que estamos aquí, quiero llamar a Raquel, que venga aquí un momento, por favor, a nuestra monitora de medio ambiente tantos y tantos años. Y quiero hacerle entrega de un diploma en reconocimiento de la labor por el medio ambiente y el trabajo que está haciendo en educación tantos y tantos años. Así que, un aplauso para Raquel. No me lo esperaba yo. El segundo año que se lleva a cabo este Bicitour con el objetivo de visibilizar la bicicleta y cuidar el medio ambiente. Es el segundo año que se hace un Bicitour. Lo que pretendemos desde el Programa Municipal de Educación Ambiental y desde el Servicio de Medio Ambiente es visualizar que hay otra forma de moverse, como bien han leído las chicas en el manifiesto, que podemos disfrutar de una ciudad sin humo, con menos coches, que aquí las distancias son pequeñas y es un buen día hoy, el Día de la Bicicleta, pues esto, pues para visualizar que podemos desplazarnos de otra manera y ser más sostenibles. Eso es lo que queremos. Así que, yo creo que ha sido un éxito. Han participado, los han nombrado, el Rosario, Capuchinos, Isabel la Católica, Izpisúa, el Club de Mayo que nos ha recibido, hemos hecho un recorrido por dentro, nos han animado, han salido con sus bicicletas adaptadas hasta la puerta, San Rafael y el Melchor de Macanaz. Y yo desde aquí agradecerles a todos los centros siempre su implicación, ya la habéis visto, y que siempre están dispuestos a colaborar, participar y lo que les proponemos siempre están ahí. Han sido alrededor de 180 alumnos y alumnas de sexto de primaria y primero de la ESO los que han participado en esta actividad que este año ha contado con un centro educativo más. Alrededor de 180 o así, más o menos, los que entran por los que salen, pero sí, lo que teníamos contabilizado, pues cerca de las 200 personas, lo habéis visto que llenábamos casi la gran vía. Sí, 180 niños, más o menos, no lo sé, aproximadamente. Vienen, como es una actividad conjunta entre los centros de primaria y secundaria, pues están sexto de primaria y primero de la ESO, para que la diferencia de edad no fuera muy grande. Los centros que son concertados, como tienen secundaria también, pues podían participar o con un nivel o con ambos si querían y alguno, San Rafael, a participar con los dos. Así que muy bien. Un curso más, un cole más que el año pasado y un grupo más de otro cole, o sea que más gente se ha unido este año. Yo me encantada, de verdad, que cuando he visto la gran vía llena de bicicletas es como un subidón feliz. Esta actividad tiene la finalidad de llegar a los jóvenes para que conozcan que se puede disfrutar de otra manera de la ciudad. Llegar a los más jóvenes, porque muchas veces con la consola no saben montar en bici, es una forma de animarles, que la ciudad la podemos vivir de otra manera, que es verdad que mucha gente que monta en bici, pero por fuera, pero que aquí podemos tener otra forma de movernos. Lo que pasa es que con el tráfico y todo eso es difícil, pero bueno, ahí estamos. Es un poco de visualizar en este día. En función de cómo caiga el Día Mundial de la Bici, pues lo haremos muy próximo al Día Mundial de Medio Ambiente, que es el 5 de junio, y no nos da la vida para todo. Pero entonces sí, lo queremos seguir haciendo, sobre todo por la gran participación. Si ellos no participan, aquí no podemos estar. Cuando ellos decidan no participar, pues lo dejaremos de hacer. Pero mientras tanto, aquí estamos. Yo creo que están felices, los habéis visto contentos, felices. Es un día diferente, un día que van al cole, pero van de otra manera, sacan las bicis. Sí, felices, felices. En la tercera bicifestación de allí, se reivindicaba una conducción segura para bicicletas, patines y patinetes. Más espacios para la movilidad de estos vehículos en una ciudad que reduzca los vehículos contaminantes por los limpios. El pasado sábado, parte de la calle Gran Vía estuvo cerrada el tráfico para ofrecer su espacio a la circulación segura de bicicletas, patines y patinetes. Esta celebración se enmarca dentro del Día Mundial de la Bicicleta que se conmemora hoy, día 3 de junio. Además, en la bicifestación, se ha solicitado a los gestores locales la creación de espacios seguros que permitan facilitar una movilidad activa y ayude a reducir el número de coches en las calles del municipio. Un 40% de los sellineros no tienen permiso de conducir. Este dato refleja una necesidad de transformar nuestras infraestructuras y políticas de movilidad. Es hora de que nuestras calles sean accesibles para todos, no solo para aquellos que tienen un coche. Reivindicamos un modelo de movilidad que promueva la igualdad. Todos debemos tener derecho a desplazarnos por la ciudad de manera segura, sin importar nuestras capacidades económicas o si poseemos un vehículo motorizado. Fomente la salud y el bienestar. El uso de la bicicleta no es solo beneficioso para el medioambiente, sino también para nuestra salud física y mental. Reducir la dependencia del coche ayuda a combatir la contaminación del aire y mejora la calidad de vida. La coexistencia de ciclistas y conductores debe ser una prioridad. Exigimos medidas claras y efectivas para proteger a los ciclistas en nuestras calles, como carriles bici y la reducción de la velocidad en áreas urbanas. Por todo ello, hoy pedaleamos juntos para visibilizar estas demandas y hacer un llamado tras autoridades locales. Necesitamos políticas que reflejen la realidad de nuestros ciudadanos y que promuevan un modelo de ciudad inclusiva y sostenible. Únete a nosotros en esta bicifestación, pedaleemos juntos por un Egin mejor. Porque la ciudad es de todos y para todos. Gracias por tu participación y tu compromiso con una movilidad justa y sostenible. Unas actividades que estuvieron organizadas desde la plataforma Egin en Bici, desde la que intentaron enseñar más sobre la regulación para una conducción segura por medio de juegos y concursos. Os lo explico. Os vais a poner la parte de aquí al final de la escalera. Vais a venir a toda velocidad y una vez que rebaseéis la primera línea, tenéis que empezar a frenar. El objetivo es acercaros lo máximo posible a la barra que está ahí sin tocarla, sin derribarla. ¿Vale? ¿Vale, posición? ¡Vamos a verlo! Tienes que frenar, ¿a qué sucede el pelo? ¡Ahí freno, 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 freno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se ha quedado ahí a 6 centímetros! ¡Muy bien! ¡Muy bien, lo he apurado! ¡Uuuh! ¡Muy bien, lo he apurado! Imagínate que fuera una persona. ¡Pero tienes la primera cosa! ¡La persona le podemos cargar de chacísimos! ¡Muy bien! ¡Oh, qué despacito llevas! ¡Me has quedado a 14 centímetros! Estos son los accesorios que podemos llevar una bicicleta. Me gustaría que me dijeras, te voy sacando accesorios y me dices si son recomendables o es obligatorio, ¿vale? Por ejemplo, el casco. Es obligatorio. Es obligatorio hasta los 16 años de edad. Siempre. Y en la ciudad, obligatorio para todos. Pero dentro de la ciudad, mayores de 16, no es obligatorio. Ahí tienes. Por ejemplo, tenemos el reflectante rojo. Es recomendable. Es obligatorio. Obligatorio. El reflectante es obligatorio. Hay que llevarlo en todas las bicicletas. Tenemos las luces, delantera y trasera. Es recomendable también. Bueno, la delantera es recomendable, la trasera obligatoria, creo que es. Las dos son obligatorias solo en caso de baja visibilidad. Noche, túneles, si hay baja visibilidad, se convierte en obligatoria. Si no, no hace falta llevarlas. Prenda reflectante. Aconsejable. Igual que las luces. Es obligatorio, solamente en condiciones de baja visibilidad. El timbre. Aconsejable también. Pero obligatorio. Obligatorio también. Todas las bicicletas tienen que tener su timbre. Siéntate. O sea, curiosas. Y luego, ¿antes? Recomendable. Recomendable. Ahí sí, recomendable, porque en caso de caída, pues te evitas alguna herida ahí. Nada, es eso. Muchísimas gracias. Continuamos con los deportes. La Copa BTT tiene nueva leyenda en la categoría femenina, la higienera Lucía Navarro. Lucía Navarro cuesta e inscribe su nombre en el palmarés de la Copa BTT Desafío Albacete. La higienera ha demostrado con esta victoria en la décima edición de esta prueba que el futuro está asegurado en la categoría sub-23. La segunda etapa de la décima Copa BTT Desafío Albacete, décimoséptima prueba de la temporada en el circuito provincial de BTT organizado por la Diputación de Albacete, salía de Fuente Alvilla con un recorrido de 61 kilómetros de distancia. Un trazado muy rápido, con mucha pista y con todo por decidir, sobre todo en la categoría masculina. En la categoría femenina, nada cambió en relación al día anterior, pues Lucía Navarro cuesta, María Isabel Felipe y Carmen Martín Baer entraron exactamente en las mismas posiciones en ambas etapas, conformándose así el pódium de la clasificación general de la Copa BTT Desafío Albacete. Maje Sánchez terminó en la cuarta posición tras la suma de los dos tiempos, mientras que María Pilar Núñez fue quinta en la general. Con estos dos triunfos de etapa, la líder del circuito provincial, Lucía Navarro, ya suma 14 victorias en las 17 carreras celebradas. Jornada de intervalos nubosos. Las temperaturas irán ascendiendo con el paso de los días, superando los 30 grados. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo, como siempre, para mañana, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana comienzan a subir un poco las temperaturas en la provincia de Albacete, pero el calor más intenso se espera a partir del miércoles. Mañana la máxima de 30 grados en Albacete, Tobarra y Albatana. 29 grados en Ontur, Ellín y Fuente Álamo. Cielo poco nuboso despejado, nubes de evolución diurna. No esperamos chubascos significativos, pero no se descarta por la tarde algún chubasco disperso o tormenta aislada. A partir del miércoles, llegaremos a valores cercanos a los 35 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Les dejamos con la elaboración de las alfombras de serrín y también esa procesión por el Corpus Christi. No se lo pierdan ahora. A continuación del informativo. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!